Lo que sucedió en la jornada de ayer en Santa Fe, porque Atlético Tucumana tenía que jugar un nuevo partido de esta liga profesional del fútbol que es para el olvido, para el conjunto de Cano. Lamentablemente Atlético no levanta cabeza, volvió a perder Atlético y por goleada fue 3 a 0 ante Unión de Santa Fe, un equipo que tampoco ha tenido un gran torneo, pero cuando jugás contra Atlético Tucumán todos los equipos se agrandan y en este caso se agrandó Unión de Santa Fe que lo ganó por goleada. Mala salida de Luquetti que comete un infantil penal para que empiece a festejar el pueblo tatengue porque Juan Manuel García va a marcar el primero de sus 3 goles. 3 tantos en el partido para el número 11 que engaña con el cuerpo, el buen gesto y cruza el remate al palo derecho de Laucha, nada que hacer para el arquero. Unión se ponía 1 a 0 en el marcador y era más, lo atacaba por todos lados Atlético que además hace agua por todos lados, es el Titanic. Atlético Tucumán se va hundiendo de a poco, aquí Luquetti salvando lo que podría haber sido el segundo del partido, la aparición del arquero de Atlético que pobre, la verdad no me gustaría estar en los botines de Luquetti, en la pilcha de Luquetti que se come de a 3, 4 goles por partidos. Centro al área, no marca nadie, increíble la defensa Atlético Tucumán, un flan. Entrando por la izquierda el desborde, centro y solo García va a marcar el segundo tanto del partido, un gol que se ha reiterado en varias oportunidades en este campeonato, los desbordes y los centros para que conviertan los delanteros. Unión se ponía 2 a 0, aquí lo tendrá Augusto Lotti, va a errar un gol increíble, superando al arquero incluso, no le pudo dar bien el delantero y Lotti tuvo la posibilidad del descuento, pero le erró al arco, la historia seguía 2 a 0 y Unión seguía atacando el equipo de Munúa con un Juan Manuel García intratable, entrando por todos lados, aquí la buena tajada de Luquetti para evitar el tercero que llegará luego, llegará nomás el tercero del partido, la pelota que va a pegar en el palo el remate y la salida por todos lados, le entraba a un Atlético que no la pasaba bien, que no agarraba la pelota en el medio y aquí a lo que también vimos a lo largo de todo el certamen, un centro al área y un jugador que va a cabecear absolutamente solo, no levanta bien las líneas Atlético que parece por momentos un equipo amateur que juega en las cañas, en unidad sionista, en cualquiera de estos torneos tucumanos. La verdad con errores infantiles de fútbol amateur, la defensa de Atlético nuevamente la pasa mal, 3 a 0 ganó Unión y habló el técnico interino, Martín Anastasio que está de alguna manera poniendo la cara a esta situación que es bastante complicada. Conferencia de prensa del técnico tucumano Martín Anastasio que decía lo siguiente. Bueno, comenzamos con la conferencia de prensa del técnico Atlético Tucumano Martín Anastasio, las primeras preguntas van a ser de los medios de Tucumán, David Espinosa, Radio Más, Martín, lo que más hay que trabajar es en lo anímico. Sí, buenas tardes, ante todo. Bueno, sí, en lo anímico no se viene ligando, lo que planteamos a veces no está saliendo, creo que hoy 30 minutos cortamos el circuito del juego y después, bueno, no convierten y ahí no está costando, siempre en revertir los resultados cuando ya no convierten, pero bueno, sí hay que trabajar en lo anímico y bueno, y trabajar un poquito más en la zona del medio. Augusto López para Canal América Tucumán, Martín, ¿qué diferencia encontraste hoy en el plantel en comparación al partido que ganaron frente a Argentina y a Julián? Bueno, yo creo que fueron partidos diferentes, donde hoy no pudimos contrarrestar el juego de unión, yo creo que pasó por ahí, creo que después de los 30 creo que nos sentimos superados, y bueno, no encontramos el juego que en ese momento contra argentinos contrarrestamos siempre y hoy hubo momentos que nos superaron, pero bueno, son cosas del juego y hay que superarlas. Bien, la palabra de Martín Anastasio, el técnico interino del Club Atlético Tucumán, en conferencia de prensa, bueno, analizando esta derrota, diciendo por supuesto que hay que mejorar en lo anímico, Atlético todavía tiene que jugar dos partidos, se queda en Santa Fe para jugar contra Colón el próximo fin de semana, luego cerrará contra el campeón del fútbol argentino, va a cerrar contra River, puesto 24 de 26 equipos, está peleando con el penúltimo en la tabla, Arsenal está último, luego San Lorenzo y de ahí Atlético Tucumán. La verdad que es un paupérrimo torneo, el del conjunto de 25 de mayo y Chile, que tendrá todavía dos partidos por jugar para cerrar justamente esta participación, que me parece será lo mejor para el equipo de 25 de mayo y Chile, que por supuesto ya trabaja y piensa en lo que vaya a ser el nuevo técnico que comandará las acciones en el 2022, Juan. Muchas gracias. Gracias.